¿Alguna vez te preguntaste cómo es que hay players que solo son capaces de jugar un campeón y ningún otro más? ¿No pensás cómo no les aburre? Es lo que hacen los OTPs, siglas de One Trick Pony, término anglosajón usado para referirse a aquellas personas que solo son buenas en una sola cosa y en nada más, como los OTPs de League of Legends. Sin embargo, es justo que dividamos a los OTPs de LoL en tres grandes grupos. En primer lugar, los OTPs de alto nivel, u OTPs entre comillas. Y digo entre comillas porque se tratan de Pro Players o High Yellow Players que se hicieron famosos por su habilidad con un personaje en particular, pero que no son realmente OTPs. Froggen, famoso por su Anivia. Yasuo, con doble S, por su Yasuo. Gosu por su Vayne. RatIRL por su Twitch. Gripex por su Lissin. Pinguard por su Yako. O boxbox por su Riven, por poner ejemplos. Estos jugadores han revolucionado la manera popular de jugar todos estos Champions, ya que antes, la mejor manera de aprender a jugar un personaje no era mediante una guía, como hoy en día, sino viendo jugar a los maestros de sus personajes. Mención honorífica a Druidroid, antiguo OTPs inget Diamante DNA, cuando Diamante era el segundo rango más alto del juego. Creador del Proxy Farm, estrategia que hoy en día conoce cualquier Main Singer. Sin embargo, no se tratan de verdaderos OTPs, ya que realmente son jugadores bastante completos, que han llegado donde llegaron en el juego por ser buenos players, no por ser buenos por un personaje solo en particular. Distinto es el caso de los verdaderos OTPs. Todos tenemos algún amigo que es muy bueno jugando un personaje, pero se lo sacás y se le caen las manos. Estos players, por lo general, juegan un solo personaje más que por diversión, porque es lo único con lo que ven resultados en sus Rankeds, con lo demás a pedazos. Nada, nada, cringe. Boludón. Sin embargo, hasta estos jugadores juegan otro Chump en caso de que les baneen su Main. Sí, se caerán a pedazos y todo. Amigo, amigo borrojo. Boludo, es un idiota. Pero por lo menos lo intentan. ¡MORIRTE! Amigo, tiene buen playthings a mi... Ah, me tiró exhaust. ¿Exhaust? ¿Dónde? ¿Dónde exhaust? Me tiró exhaust, ¿o no? Distinto es el caso de los OTPs que veremos en tercer lugar. Aquellos que llevan el ser OTPs a otro nivel. Los OTPs legendarios. Aquellos players que se ganaron este lugar por tener no cientos, sino miles de games por season jugando solo un campeón. Escuchaste bien, jugando un solo campeón. La mayoría de las veces docheando en caso de que les baneen su Main. Ejemplos de High Yellow Players que entran en esta categoría son Ani Bot, el OTP Ani de Norteamérica, que actualmente está en Master, pero que ha tocado Challenger jugando Ani desde la Season 4, acumulando 6 millones de puntos de maestría con Ani y llegando incluso a jugar con y contra Faker en la Season 6, cuando este vino a Estados Unidos con SKT a jugar el Mundial de aquel año, del cual se coronarían campeones. Luego tenemos a nuestra versión criolla de Ani Bot, Dazan Knockout. Ahí, ahí, ahí. Mirá, mirá cómo me enfocé en el talado del Dazan. ¡Bien, Dazan! ¡Bien, Dazan! ¡Lo que jugabas! Cada vez confirmo más mi teoría acerca del Dazan Rancio. Conocido y odiado por muchos, este OTP Ani tocó Challenger múltiples veces desde la Season 5, jugando su Main, llegando a acumular 3 millones de puntos de maestría ya en 2018, soliendo dochear en caso de que le baneen su Champion. Y si se ganó este lugar, es porque tocó Top 1 de nuestro servidor en la Season 10. Será un servidor de cuarta todo lo que vos quieras, pero ¿cuántos de ustedes llegaron a Top 1 en su servidor? Sin embargo, los OTPs más legendarios de todos los tiempos no son famosos como de los que hablamos en primer lugar, ni siquiera conocidos en sus servidores, como los dos OTPs anterior mencionados. Simplemente son dos jugadores norteamericanos low elo, que empezaron a llamar la atención por la cantidad de partidas que tenían jugando solo un personaje, y porque apenas conseguían progresos escalando divisiones. En primer lugar tenemos a Kebren, un Main Support Oro 4, que en la Season 3 jugaba una gran variedad de supports de todo tipo, pero principalmente jugaba Alistar. Sin embargo, en la Season 4 vemos un cambio radical en su perfil, en el que vemos que jugó 1.313 games con Alistar en toda la Season. El único game que no jugó con Alistar fue un game donde se vio obligado a jugar Jinx, ya que el tradeo de personajes con su ADC en la selección de campeones no llegó a concretarse, según el testimonio en Reddit, de la que iba a ser la Jinx en esa partida. En la Season 5 jugó 1.748 games, sin utilizar otro campeón, y a principios de la Season 6 ya contaba con 356 partidas solo con Alistar. Se sabe que todo comenzó como una broma que su amigo le hizo retándolo a jugar solo a Alistar, reto que cumplió religiosamente hasta la Season 7, en la que tocó Platino, para luego dejar League of Legends y más nunca volver. Un dato curioso es que Kebren era poseedor de la skin Alistar Negro, la skin más rara de League of Legends. Se estima que en la actualidad hay menos de mil cuentas activas poseedoras de esta rara skin. Si querés saber más sobre skins raras de LoL, acá te dejo la tarjetita a mi último video, donde hablo específicamente de esto. Según testimonios de jugadores que se han cruzado con él, Kebren se trataba de un jugador silencioso, que solo hablaba cuando le preguntaban o lo halagaban por su skin. El último lugar, pero no menos importante, está reservado para Emperor Imperial, también conocido como Urgot. Jugador que se hizo conocido en la Season 5 por llevar 3 años jugando, tener más de 3.000 partidas con Urgot, y recién haber subido a plata 4. Y no hablo del Urgot que todos conocemos, que se pije a todos y que te ultea de 2.000 kilómetros y te rompe el orto. Hablo del viejo Urgot, conocido como el champ más inútil y aburrido del juego. Aquel Urgot que con la ulti simplemente intercambiabas lugar con el rival al que ulteabas, y que piquearlo en un game era el equivalente a trolear y a que uno de tus compañeros docee. Los players más antiguos de la vieja escuela sabrán perfectamente de lo que hablo. Sin embargo, Emperor Imperial, según sus propias palabras, no tenía más de 3.000 partidas con Urgot, sino más de 8.000. Lo último que se sabe del OTP Urgot más legendario de todos los tiempos es que continuó subiendo en plata hasta alcanzar oro para luego volver a descender a plata 1. Podemos llegar a pensar que estos players son personas sin vida o incluso adictas al juego. Sin embargo, en mi opinión, son solo personas que toman al juego por lo que es un juego, y para lo que fueron concebidos originalmente los juegos, para entretener, sin sueños húmedos de llegar a ser challenger o ser pros, sin presiones de ningún tipo, simplemente buscando divertirse en cada partida con sus personajes favoritos, sin joder a nadie, sin lugar a dudas, algo de lo que todos los players actuales deberíamos aprender. Y si no, mía lo al chino, se caga de risa el chino. Así que nada, esto fue todo por hoy. Espero que les cope este nuevo estilo de videos. Obviamente más adelante vamos a volver a las guías, a los videos didácticos, etc. Pero durante esta semana quiero experimentar con este tipo de videos, que espero que los estén disfrutando. Así que nada, nos vemos en el próximo video, gente. Chao. 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 ¡Gracias!